Llegué al basquetbol por accidente. Yo era malo, malo malísimo. Pagaba para viajar a los torneos y en el primero jugué como un partido. Jaime Echenique. 27 de abril 1997, Barranquilla, Colombia. Ciudad que verían hacer a Jaime Jesús Echenique Salinas. Sin embargo, antes de iniciar en el deporte, estuvo en una pandilla callejera, comandada por su primo. Para fortuna de todos, incursionó primero en el mundo del béisbol. Después, en sexto grado, vio un letrero de baloncesto. Su momento había llegado. Jaime llevó a su equipo a cuatro campeonatos, siendo nombrado el mejor jugador de la región. A la edad de 15 años, Jaime se tomó las cosas en serio. A pesar de que, según él mismo nos dice, mientras sus padres trabajaban, Jaime se metía en muchos problemas. Él mismo dice que se considera un dolor de cabeza para sus vecinos. A pesar de todo esto, una nueva época está llegando a la vida de Jaime. Año 2014. Jaime se graduó del colegio. Fue a la Academia de la Montaña en Medellín a jugar baloncesto. En el año 2015, Jaime recibe varias ofertas. Sin embargo, su padre le pide que se concentre en lo académico. Y así lo hizo Jaime. Pero esto no impidió que Guy Ford, una entrenadora en jefe de Trinity Valley Community, se fijara en aquel diamante en bruto colombiano. Entonces, el entrenador lo invitó a hacer ejercicio y a entrenar con ellos. Pesaba el sueño americano para Echenique. Pero no todo es color de rosa. Este muchacho llega a darla sin dinero y sin hablar inglés. Pero su talento impresionó tanto a Ford que este le dio una beca. Según como él nos cuenta, lo que más le costó fue el acondicionamiento físico. Sin embargo, esto no impidió que en su primer año promediará 9.2 puntos y 5.4 rebotes. Y en el segundo año, 9.1 puntos y 6.1 rebotes. Esto llamó la atención de muchas universidades quienes le ofrecieron becas. Sin embargo, el barranquillero se decantó por Wichita State. Y de nuevo, el acondicionamiento físico le pasaría factura a Echenique. Llegando al punto de que en una práctica, él se derrumbó. Pero después de un breve paso por el cardiólogo, este descartó problemas del corazón. Y más bien le aconsejó que siguiera acondicionando su estado físico. Ahí estaba el problema. En la Universidad de Wichita, promedió 9.2 puntos y 6 rebotes. En su último año, debido a una fractura en la mano, se perdió la primera parte de la temporada. Y aún así, promedió 11.3 puntos y 7 rebotes. Su máximo en puntos fue de 20 y lo hizo en dos ocasiones. La fama de Echenique también llegaba a oídos de los hogares colombianos. Proyección hacia la NBA. La ilusión llegaba a los hogares colombianos, quienes soñaban con tener a un colombiano en la NBA. Otros ya lo habían intentado. Sin embargo, se quedaron a las puertas. Las posibilidades estaban ahí y eran reales. Jaime Echenique se iba a declarar elegible para el draft de la NBA de este año. Sin embargo, la pandemia truncó los sueños de Jaime de llegar a la NBA. El 11 de agosto de 2020, Jaime firmó en la liga ACB para jugar en el Guipuzcoa Básquet. Un equipo español. ¿Cómo le fue a Jaime? Jaime se consolidó como una revelación anotando 10 puntos y 4 rebotes en su debut. Se cerraba una puerta para Jaime, pero se abría una nueva. El sueño de la NBA tendrá que esperar por ahora. Sin embargo, aún quedan algunas preguntas por responder. ¿Qué será de la vida de Jaime de aquí a 5 años? ¿Algún equipo de la NBA se interesará en él? Si es así, ¿qué equipo le conviene más? En lo personal, me gustaría que fuera a Miami Heat. Debido a la ética de trabajo de este equipo, puede hacer de Jaime Echenique un mejor jugador de lo que ya es. No sabemos las respuestas a estas preguntas. Pero lo que sí sabemos es que el trabajo trae sus recompensas. Sabemos que la fortuna favorece a los valientes. Porque sin sacrificios, no hay victoria. Esta ha sido la historia de Jaime Echenique. Baby Duncan ¡Suscríbete al canal!